Bienvenido a un ejemplo de. Una prueba de hipótesis demuestra que incluya una prueba T de estudiante. En promedio, un plátano durará 6,9 días desde el momento en que se compra en la tienda hasta el momento en que está demasiado podrido para comerlo. ¿Es diferente el tiempo medio para estropear si el plátano está colgado del techo? Los datos muestran los resultados de una experimenta con 16 plátanos que cuelgan del techo. Suponga la distribución de la población es normal. Así que aquí tenemos los datos, y se nos pide que realicemos una prueba de hipótesis con un nivel de significación del 10%, lo que significa que alfa es igual a 0,10. La primera pregunta es, ¿a partir de este estudio deberíamos usar qué prueba? Porque la población de C desconoce la desviación estándar, utilizamos una prueba T de estudiante para una media poblacional, o para abreviar, sólo una prueba T para una media de población. A continuación se nos pide que enunciemos la hipótesis nula y alternativa. Y de nuevo, estamos probando para ver si el tiempo medio para estropear es diferente si el plátano está colgado del techo. La media poblacional dada es 6,9. Lo que significa que la hipótesis nula H sub 0 es mu igual a 6,9. Es mu equals 6,9. Y si es diferente, la hipótesis alternativa H sub A o H sub 1 es mu no es igual a 6,9. Observe cómo debido a que no es igual, vamos a tener una prueba de dos colas. Próximo sarpullido para Darie encuentra la estadística de la prueba. Y de nuevo, porque el población de desviación estándar es desconocida, la prueba estadística es una puntuación T, que encontraremos en un momento. Y también se nos pide que encontremos el valor P. Ahora vamos a la T84 para determinar la puntuación T, así como el valor P. Sin embargo, antes de realizar la prueba T, necesitamos introducir los datos cosa que ya he hecho. Para introducir datos, pulse STAT, Enter, y ya he introducido los datos en L1. Y ahora para realizar la prueba T, presiona STAT, flecha derecha para probar, selecciona opción 2 para la prueba T. La entrada es la lista de datos. Así que tenemos que asegurarnos que los datos están seleccionados. Bajo, la media de la población es 6,9, bajo. Los datos están en L1, lo cual es correcto. No estamos usando una frecuencia tabla y, por lo tanto, la frecuencia es 1. Ahora, abajo, la hipótesis alternativa es meu no es igual a 6.9. Y por lo tanto seleccionamos no es igual, lo que ya he hecho, flecha hacia abajo para calcular y presiona Enter. Y tenemos un puntaje T de aproximadamente 2,66 y un valor P de aproximadamente 0,079. Sigamos adelante y grabemos esto. Si echamos un vistazo al gráfico de la derecha, para una prueba de dos colas cuando alfa es igual a 0,1. Observe que las puntuaciones T son 1753 y 1753 negativo. Donde están las regiones sombreadas son las regiones de rechazo. Y observe como una puntuación T de 2,66, o una puntuación T de 2,66 negativa, caería en la región de rechazo. Y por lo tanto, vamos para rechazar la hipótesis nula. Comparemos también el valor P con el alfa. De nuevo con un valor P de 0,079 y alfa es 0,10. Observe cómo es el valor P pequeño en comparación con el alfa. Y dado que el valor P es bajo, el no debe ir, o más anteriormente, porque el valor P es menor o igual que alfa, o porque alfa es mayor o igual que el valor P, rechazar la hipótesis nula. Basándonos en esto, rechazar la hipótesis nula. Y para la última parte. Queremos exponer la conclusión final, porque estamos rechazando la hipótesis nula de que mu es igual a 6,9, los datos sugiere que la media de la población es significativamente diferente de 6,9 en alfa es igual a 0,10. Así que hay estadísticamente evidencia significativa para concluir que la población significa el tiempo que tardan los plátanos en estropearse si se cuelgan del techo, es diferente de 6,9, que es la tercera opción. Espero que esto te haya resultado útil.